El que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo hace además y todo lo dice, esto es una bomba de tiempo. Y está con nosotros. Rodolfo, Roberto, Ramírez, Robles, bienvenido a Toganota. Lo aman, lo aman. El poncho me preguntan. Pero no hemos despedido de acá, el poncho nuevo, dice usted. El poncho nuevo. Y lo voy a denunciar al señor Solorza acá, delante de todos ustedes, de que... Lo engañaron. No, no, yo me dijo anda a buscarlo y no, y no, y no. ¿No fue o no se lo dio? No fui yo porque ando muy ocupado. Ah, bueno. Yo recién vengo de Chepe. Hemos vuelto ayer de Chepe porque estábamos en un... Usted no estuvo en Chepe. No estuve, pero le mandamos un beso. Era el aniversario de Chepe, 265 años creo que era. Ay, no me acuerdo. Pero fue el aniversario de Chepe. Nosotros nos fuimos el miércoles pasado. Y estuvimos hasta ayer. Hasta antes de ayer. Y le gustó a Chepe, me imagino. Hermoso, recorrimos todo. Si estuvimos en el Festival del Carrero, no la vía usted, yo pensé que era una estrella. Y yo voy acá y Pache va a ser la conductora del evento. No me convocaron, ¿no? No, no había otra gente. Ustedes se tienen que vender un poquito más como Gladys. ¿Como Gladys? Claro, que es la bomba chepeña. No, no se llama Gladys. No, Gladys no. Esa es la bomba tucumana, por Dios. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miriam. Miriam. Miriam no es. Claro. Ah, sí, usted tiene que venderse un poco más. La Pache de Chepe, una cosa así, ¿me entendés? Claro, la Pache del pueblo. Del pueblo. Así que estuvimos ahí, estuvimos por Chepe, Ñoqueve, Corraldizac, Villa Nidia. Fuimos a ver si estaba el eclipse en Mascacín. En Mascacín ya no está el eclipse. Ya no está, ya pasó. ¿Y qué anduvo haciendo usted por allá? Justamente eso, íbamos a los festejos. Nos había invitado el intendente. O sea, estuvo festejando. Estuvimos festejando, sí. Ah, mire. Ya estábamos haciendo una encuesta con una consultora que tenemos nosotros. Sí. Que le hemos encontrado una vuelta de rosca a la consultora y hemos puesto. Esto que, ve, vos que estoy así. Claro, ahora vino más. Y me dicen que es medio peligroso. Ah, sí. A pesar de que el resto de los días está más atón. Tengo que ir a las marcas. Es verdad, porque he conseguido un número. Tengo que conseguir un talle más de tirador. Si usted, ¿es suyo eso o alguien se lo prestó? No, porque pedimos nosotros, hicimos una... Tenemos una empresa que, de ahora, de delivery nueva, que estamos con un muchacho con la consultora para juntar unos mangos y de paso hacemos encuestas. Hemos hecho una empresa de delivery. Delivery de lo que sea. Entonces, como estas nuevas que hay, que son medio explotadoras de gente, pero nosotros las laburamos nosotros y algunos que otros. Y sí, la otra gente también. Pero la idea es que salimos con una planilla y de paso el tipo se pide dos lomitos y le tiramos cosas. Entonces, si eran dos lomitos y usted, ¿por quién votaría si las elecciones fueran? Entonces, le encontramos la vuelta. ¿Y el trabajo fue el vuelto? Dígame aquí. Claro, hacemos unos mangos y recorremos los riojas, estamos canutos, nadie se da cuenta. Porque tratamos de encriptar un poco las cosas. Y aparte, por ahí les da más confianza hablar con el delivery que con una... Y en la lista de cosas que nosotros vendemos, tenemos como una insinuación para que el tipo no entiende. A ver, por ejemplo. Hamburguesa gitana, por ejemplo. Claro, que él... Ay, claro. El menú del día. Papas a la luna. Papas con madera. Y vamos tirando... Que nosotros sabemos porque es como subjetivo. Claro. Ya cuando nos piden ya vamos como sabiendo más o menos que... ¿A quién va a votar? ¿Qué? Sánchez de Apu. Tenemos claro. Y así se llama incluso. Entonces está bueno porque de paso hacemos unos mangos. Porque la gente nos paga. Claro. Y aparte... ¿Sabes cómo se llama? Se llama Yendo. Yendo. El delivery. Hashtag Yendo. Claro. Está bueno. Y sí, porque ahora... A ver, qué están Globo, Rappi... Como Globo, como Rappi Boy, como... Vía Rappi, ¿cómo se llama? Rappi. Hay una que ya está en La Rioja. Claro. Que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pedido ya. Pedido ya. Pedido ya. Y ustedes regalan algo porque veo que eso viene con beneficios, con descuentos. Pero cosas muy tradicionales, no es nuestra. ¿Cómo qué? Como la caja de piso va a llegar. El paquete de la hamburguesa va a llegar. Tenemos la cajita feliz. ¿Ah, sí? ¿Qué incluye la cajita feliz? Ah, no, una hamburguesa. Pero se la da con toda la onda. Con toda la felicidad del mundo. Sí, exactamente, sí. Ah, si no te pones feliz, porque no podemos nosotros... Nosotros no podemos jugar con el sentimiento del tipo que te recibe. Entonces vas y no te pones feliz, ya es problema tuyo. Ay, no. Nosotros es ponerte feliz. Pero mire, yo entiendo que estamos en épocas de crisis, pero deberían dar algo más tangible de beneficio. Bueno, pero es que ya, en general, nuestra es hacer encuestas. Claro. No importa un carajo por ahí lo que estamos haciendo. Son encuestadores disfrazados de delivery. Disfrazados de delivery, sí. Y llevamos otras cosas también, porque esta movida del pedido ya, vos te podés llevar una rueda de auxilio. Sí, todo, lo que sea. Lo que sea, no solo comien. Estamos abiertos a cualquier cosa, esperando. Estamos difundiendo muy... Stripper, no. Bueno, usted dice cualquier cosa, yo me puedo imaginar cualquier cosa. Pero llevamos lo que la gente necesita. ¡No te pongas colorado! No te pongas colorado acá. Yo no me pongo al lado de la orilla, yo pensaba, eso es ella. Y yo me decía, no se me había ocurrido, pero lo voy a anotar. Anote, anote, anote. Bueno, pero nos está resultando muy bien lo de las encuestas. Porque estamos sacando encuestas de gente que no... Primero que lo dividimos en estratos. No es lo mismo el tipo que te pide una hamburguesa común a que te pide un barro luco. Claro. Entonces ya tenemos que vamos a segmentar los estratos sociales. ¿Cómo los diferencia? Tiene más poder... Tiene más tutu, clase A, A, B, C, A, B, 1. Y le veo la casa, claro, le veo la casa. Alquila. Nosotros preguntamos cosas. ¿Alquila? Claro. Cuando ya cuando nos llaman por teléfono... ¿Es departamento o casa? Claro. ¿Alquilada o propia? Cuando nos llaman por teléfono ya le hacemos algunas preguntas que lo desconcierta. Pero también hay como un plus que a medida que nos cuenta más cosas le vamos como descontando. Entonces por ahí la gente se suelta. Y aparte cree que es para darle un mejor servicio. Es por el servicio, sí. Si no quieren no lo contesten, decimos así. No le vamos a llevar la hamburguesa. Igual si esto era camuflado le digo que ya se están enterando todos de cuál es la movida. Es una zona que no tiene internet. ¿Cuál es la movida de yendo? De yendo. Hashtag yendo. Hashtag yendo, muy bien. Así que está bueno. Igual me llamó la atención algo que es que usted cuando me está por empezar a contar, mire para el costado, como si estuviese pensando la mentira. ¿Mentira? Yo porque el señor que tiene un tema de memoria fotográfica, me saca la ficha. Tiene muy buena memoria este señor. ¿Cómo va el negocio? Voy tratando, ¿cómo va el negocio? Yendo. ¿Yendo? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? No, no, no. Lo quieren confundir, pero no. Por suerte yo soy hincha de Almagro y no importa. Y aparte dicen superclásico de ayer. Ah, claro. Claro. Superclásico de ayer. Tremendo, tremendo lo que hemos ofrecido. Tremendo lo que pasó. Por suerte yo no se ha dado como yo quería. Sí, está bien, perfecto. En el aula de Eclipse estamos teniendo como una cosa así de luz. Sí, ¿no? Como que está pasando algo en el estudio. Me parece que es la energía por lo que usted trae. Bueno, todo el día venía porque le contaba esto porque el uniforme este que hemos comprado lo hemos conseguido con los muchachos en una tienda que ya no está, que es Casa Salomón Clevese, que es una serie de saldos. Sí. Así que bueno, término de nuevo. Casa Salomón, ¿de qué año estamos hablando que ya no está? No tengo idea, yo lo compré ahora hace unos días a uno de los empleos que se había quedado con la llave del depósito. Del depósito. Y me dice, tengo esto. Pero que se lo vendió en Australia. Era para gente más baja. No es tanto de lo de gordo, sino para más baja. Entonces a mí me quedan así como que me tiran un poco de sisa. Claro, la sisa le tiran. Espero no pegarle a nadie. Agradezca que de acá para abajo no se ve porque lo que hemos visto. Así que yo, pero vamos a entregarle el pedido así. Claro, bueno, tiene onda igual ese verde. Sí, 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 tiene onda, tiene onda. Está bueno. Sí, la camisita también es muy de delivery. Igual tiene una... Esa confusión de los verdes y los amarillos. ¿Qué color es esto? Para mí es verde lima. Para mí es verde lima. Para mí también. Bueno. Verde lima. Porque se va con amarillos. Les quiero decir. No andamos con amarillos. La tierra que hay en Chepe tiene que llegar un poco más. Pero si no hay agua, ¿con qué van a llegar? Sí, pero eso es lo que yo también me decía. Y no hay lluvia, porque no lluvia. No es de llover acá. ¿No? Y... Y el viento no sabe cómo ayuda. Y el viento no sabe cómo ayuda. Sí, no, no, no. ¿Cómo? Ya me ladran los perros, sí, chicos. Los sapos. Se ha muerto ahoga un sapo ahí en uno de los árboles que había. No, no. No sabía nada. Sí, no sabía nada. Pero se vive, se vive. Pero hermoso. Hermoso el festival. Estuvo muy lindo. Y toda la fiesta que se armó con los festejos del aniversario. Yo hablé por teléfono justo con mi mamá esa noche, que estaba con mi abuela. ¿Por qué no fue? Usted puede decir acá en público. Y es que yo no puedo viajar, son días de semana. Bueno, por una serie de cuestiones. Sí. Pero hablé por teléfono con mi mamá. Me dijo, estoy con tu abuela. Pregunta por qué no manda saludos por la tele, porque lo estamos viendo al festival por la tele. Y digo, mamá, ¿por qué no estoy trabajando? Yo estoy en la tele en este momento. Sí. Pero bueno, le mando un saludo para la abuela. El año que viene vamos al festival de La Poder. ¿Lo puedo hacer acá? El año que viene vamos al festival de La Poder. Sí, usted dice que me irán a llevar. Sí. Por supuesto. Usted debería ser la estrella. Che, yo esperaba encontrarla ahí. Sí. El intendente y usted. Yo lo único es que no estoy muy de acuerdo con la elección de las reyes. No, no se hace más elección de las reyes. Es la última vez. ¿Sí? ¿Lo dijeron ahí? Sí, sí. Es la última vez. Bueno, no. Y van a elegir la... ¿Qué? Van a elegir más. Ah, son todas fieras, listo. Porque es terminante. Cuando se pone así. La representante con la belleza. No, no, no. Yo el otro día, bueno, lo hablábamos acá con uno de los señores que tira letra. ¿Cuáles son por ahí las razones que tienen para hacer eso? Debería usted explicarme. Pero esas son cosas culturales. ¿Por qué se hacen los certámenes de belleza? ¿Por qué es como la corrida de toro, como la carrera de galgo, como el certámen de belleza? Esas cosas que nos vienen quedando. Que deberíamos descontrolarlas un poco y ver que por ahí... Claro. O que cambien los criterios, los parámetros. Ah, dos minutos, perdón. Ah. Debe decirle a la compañera. Usted aprovecha y hace esta enseña, carajo que puede. Y porque me hicieron la misma enseña. Y dije, viva, pero, carajo. Claro. Y era porque faltan dos minutos. Hablando de... Sí. Le quiero decir una cosa. No quiero que nadie se alarme, que esto no, que... Por favor. A ver, me da miedo. Dijimos tú una bomba de tiempo y... Es como para despedirnos. Estamos en elecciones cuando... Ya estamos en la... Estamos en el mes. Estamos en el mismísimo octubre. El octubre rojo. Ay, bueno. No sé si es el octubre rojo, pero es octubre. Sí. ¿Dónde van a ser las elecciones? Se elige todo de la vida de Dios. Desde concejal para arriba, todo. Algunos diputados no. Me empiezan a poner música. Se empiezan a poner nerviosos. Se empieza a apurar. Me rompo, aspiro. Y... Y eso... ¿Los tiradores? Sí, supongo que eso me está tirando. Afro que afro que los tiradores. Cierro la idea. No, es para que... No quiero que se pongan nerviosos, pero quiero decir que son las elecciones. O sea, que los que son candidatos han pedido licencia, en su mayoría. Sí. Y han pedido licencia. El gobernador, que es candidato. El vicegobernador, que es candidato. La primera, la presidenta del coso de la legislatura, que es Olima, que es candidata. El intendente, que es candidato. El viceintendente, que es candidato. O sea, que estamos en manos de... Yo tengo una prima mía, que es ordenanza de casa de gobierno. Me parece que ella es la que está gobernando en este momento la provincia. Y Crinejo, la municipalidad, que es el director del cementerio. Bueno, pero sí, pero no estamos. Al menos estamos en manos de alguien. Claro. Sepan ustedes cómo van a hacer cuando salgan de la cama. Bueno, mire. No, si está en la poesía. Chao, 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 chao. Esto está hace como dos meses. No diga, no cuente intimidades. Yo fui al baño la otra vez y me quedó el papel este. Nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde. Si me dejan, me dejan. Mientras tanto, pueden volver a verlo por la web. Todo lo que pasó en este programa es por nuestras redes sociales y nuestra página web. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias. Gracias por ver el video.